Durante el año pasado, gran cantidad de generaleños acudieron a las diferentes jornadas de vacunación que se llevaron a cabo y también a completar el esquema básico. Igualmente se hicieron visitas domiciliares. Unas 70 mil vacunas, esa fue la cantidad de dosis aplicada durante todo el año anterior por la institución. El año 2016 fue un año bastante bueno en relación a vacunas. Aplicamos más o menos como unas 65 mil o 70 mil dosis en todo el área de salud de Pérez Celedón. Y bueno, para este año 2017 esperamos que sea un año bastante bueno en relación a vacunas también. Bueno, estamos hablando de vacunas como de BCG, estamos hablando de hepatitis, estamos hablando de vacunas contra el sarampión, la rubiola, polio, influenza del tipo A, del tipo B y otras. Durante el 2016 se trabajó en el tema. Nosotros digamos el año normalmente lo dividimos en dos aspectos. Uno, que es la parte digamos rutinaria, continua, permanente, que es lo que nosotros llamamos esquema de vacunas. Y la otra digamos es lo relacionado a la jornada que hacemos más o menos en el segundo trimestre de cada año y que está relacionado con la campaña contra la influenza. Sí, el año pasado extendimos esta jornada por dos meses y bueno, para este año tenemos planeado también que sean dos meses aproximadamente. Funcionarios del área vacunan a toda la población y el esquema contempla unas 14 diferentes, entre ellas la rubiola y la hepatitis. El esquema básico, el esquema normal, que ese esquema básico es cuando los niños nacen al nacer, se les aplica vacunas, a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, luego a los quince meses, a los cuatro años, a los siete, a los diez, y ahí cada diez años. Y además, como es normal, se le aplica a jóvenes y a adultos también. También se llevan a cabo las campañas de vacunación contra la influenza. Otro aspecto está relacionado con la jornada propiamente dicha de la influenza, que esa la vamos a hacer probablemente en abril y mayo. Y esa va a ser indicada para las personas que tengan algún factor de riesgo, principalmente cardiópatas, asmáticos, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas, niños. Y esa jornada es para vacunar contra la influenza del tipo A, H1N1 y H3N3. Para este año, los funcionarios del área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón, esperan seguir con la labor de vacunar para prevenir las enfermedades.